Víctor Manuel Bienvenido Víctor Manuel a Sony Pues además sigue la tradición de los hombres guapos de Puerto Rico, caray Pues Víctor Manuel, bienvenido de verdad a México Qué gusto, qué gusto que estés con nosotros Muchas gracias por estar con Sony Porque sabemos que muchas compañías te han querido robar Pero tú quieres seguir con nosotros Y si gustas comenzamos contigo Alguna cuestión que nos quieras comentar de esta visita a México De que has sido nombrado embajador del Festival Internacional de la Salsa De todo esto que te trae a nuestro país Bueno, primero daré las gracias a todos ustedes por estar aquí presentes esta mañana Para mí es súper importante tener este contacto con la prensa Así que agradecidos, sabemos que son personas muy ocupadas Y de verdad que agradezco el tiempo que han tomado para estar aquí compartiendo un plato con nosotros Gracias a Sony Gracias también al Club de Fans que sí que están por ahí Así que ese apoyo siempre es muy importante para nosotros los artistas ¿Cuánto tiempo llevas en el Club de Fans de Víctor Manuel? Originalmente llevo 12 años Ese ya es el 13º año Bien, bien, bien Se puede decir que ese es el primer año ya que la disquera nos apoya Que mismo Víctor nos apoya porque sí se luchó mucho Fueron 12 años que ahorita te puedo decir que es el logro que se está haciendo Víctor Manuel, México es el oficial, es el que le dan a todos los clubes Que está Perú, que está Ecuador, que está Estados Unidos, que está Puerto Rico Ok, pues te damos las gracias y no te quitamos más el tiempo para que acudas a estar un ratito más con tu estrella Únicamente te invitamos a que estés en www.larracona.com Muchas gracias y apoyar a Víctor Gracias Bueno, estos son algunos de los pormenores que tenemos desde la rueda de prensa en Sony Music Hola, ¿qué tal mi gente? Les saludo a Víctor Manuel Para este saludo especial para todos los sonadores de México y la Unión Americana Así que si ustedes quieren seguir disfrutando de la buena salsa Los invito a que se conecten con www.laracona.com Se lo dice su amigo Víctor Manuel ¡Eh!